Está bien, está bien, está bien Ya hay donde sentarnos en tu casa Marqué la zona de aterrizaje, vamos juntos Ahí marquen Ahí marquen Ahí marquen Me agradan los puntos dobles Pues sí, pero con un multi Ah, pues sí, pero ya como quiera Aquí hemos estado subiendo fichas Digo, hemos, sí, hemos estado subiendo fichas bien Pero los chives de allá es que pones tu arma, la que tú quieres Y estás subiendo, subiendo, subiendo Ah, pues sí Yo hablo de que pues de partida se sube el pase de batalla Está rápido Está rápido Posible Posible, posible Aquí Iñá 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 Estás perdiendo terreno, adelante Movimiento enemigo Movimiento enemigo UAB de respuestas incompustibles, regresando a la base Movimiento enemigo Mosquito desplegado Mosquito desplegado No sé para qué es el mosquito, pero... Ahí va Mosquito Ya no... Me aburrí ¿Qué? El mosquito ¿Cuál mosquito? ¿Qué color eres? Ah, el amarillo El rosito El rosito Rosita Rosita Rosita, fresita Rosita, fresita Fresita, rosita Vale, amigas Oh, verde Karen, ¿qué comes? Oh, verde, me subo Oh, verde, me subo Ah Oh, caro ¿Qué? ¿A qué dices así? Oh, chingado, te subiste ahí ¿A dónde? Por el medio Una escalera Ah, aquí está una pica escalera ¿Y para qué o qué? Mira esto O sea, es una caja Me empuja ¿No hay caja? Ahí hay uno Perdón, pa Hay movimiento Ah, sí A la izquierda ¿Viene uno, eh? Sí, ese Ese Aquí Cuidado El área es peligrosa ¡Cabrón! Tiraron aéreo Ah, neta ¡Son los chicos! Voy a dejar mierda Acá tengo dos Acercándose ¿Tienen un amigo? ¡Ay, me atacan! Cuarto uno Ahí está Son muchos ¡Oxión! Un amigo acercándose ¡Wear! ¡Seguble! ¡Area es peligrosa! ¡Esparás Con los travieso! Se ven hambrientos ¡No bastará con leche y gall... ¡Hay movimiento! Ah, me bajo el puerco de aquí Ah, bien, sí le bajo Yo Oh, genial A la No, me bato otro Ah, con a Gatling No, con a Gatling Pinche mariquín, mariquín, mariquín Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Toda que le salga el culillo y va Mis retos han sido traviesos UAB de respuesta desplegado Viene el otro idiota Una gato Tienes otra oportunidad No las armas, no las armas No las armas, no las armas Oye, que hay coconitos Ah, que hay gente Pendejos Cuidado, el área es peligrosa No No Está haciendo un remate al puerco ¿Para qué te pueden hacer remates, Iván? Porque estaba Llegó su compa a salvarlo Hora de la venganza Están desplegando Ya cae Hora de la venganza Están desplegando Hora de la venganza Están desplegando Nooo, me cae el otro Qué Qué zarro Uy Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen No hay que sumen, amigos Aquí está arriba ¡Aaah! ¿Puedes si las alcanzas a rematar o qué? Sí Sí, sí, pero Esto me da Me da más chido Apoyo de mortero en camino Hubiera estado vivo yo ¿Hay gente de unas armas? A veces que no Ahí viene el tren para acá, eh Ahí viene el tren Ahí viene el tren Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Venga, venga, la me paro, ayúdeme Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí va otro Y le bajé con el sniper Hombre mío, on fire On fire Se ha escuchado a otros por derecha Ahí viene el gas para acá A tu derecha, Alan Mate otro Y mate otro Veo un guardián enemigo Hay gente aquí Voy en rosa Vienen bajando, vienen bajando Acá Entre los mejores 25, excelente Pasarlo, pasarlo Junto izquierda 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 Ya se lo vi, la vi de reojo Hay más amenillos Venga tu mar, ver Te devolvemos al frente, gánate tu oportunidad ¿Para dónde va el tren? Ah, por ahí Tocando enemigo encargándose Al dar, dar skin De una vuelta en la skin De una vuelta, el resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar ¿No hay gente ahí contigo? No, mate uno Ala verga Me dieron con un sniper En el aire Retropellimiento está por terminar Alerta ¿No tengo arma? ¿Viene uno acá detrás de los otros? Tu compañero cerra despliega Bien hecho El gas se acerca, vea la nueva zona segura Ahí va, mira Ya me bajo el puerco Con esto estás armando el lago nada No puedo hacer nada Niño 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 Lleva a tu pelotón a la zona segura Nadie se queda atrás Enemigo entrando en el área El gas, el gas, el gas El gas, el gas, el gas Si wey, estoy ruto con el El gas Ey tengo gente No mames Ahí bajo otro hueco con el Con el dark Estúpido Andando a la zona segura La diferencia de estar Estar chido Estar cayendo y cayendo La que? La diferencia de estar chido abajo ya A estar cayendo Y luego sin armas Si No Que No Que Nos atacaron con todo Regrupémonos y regresemos a la batalla Para ver Sando Partimos Gracias.